Hola gente, ¿cómo les va? Hoy en una nueva caminata Vamos a tardar unos 4 o 5 días Este es el Valle Carabajal, vamos a ir al Agua Alto El Agua Alto queda a 20 kilómetros lineales al fondo del valle Bueno, ahí estamos, arrancando todos Saluden a la cámara Este es el Puente de la Reina Pasar de uno Pasar de uno para cuidarlo Después de haber cruzado más o menos 2 horas y media Después de haber cruzado el desvío para subir a la Laguna Ceniza Llegamos al Arroyo Ceniza Donde hicimos el campamento para el primer almuerzo Allá arriba está la Laguna Lola El arroyo viene bajando por ahí Acá Este es el arroyo que baja de la Laguna Lola Allá igual está el cartel Hasta acá Llevamos 4 horas de caminata Pasando este morro de ahí Está la bajada del Valdivieso Subiendo por ese valle a la derecha Uno llega A la Laguna Mariposa Al Río Olivia Y seguimos Árbol de la Señal Bueno, va a llegar a bajar A 10 kilómetros Esto sería el locutorio vegetal de la zona El arroyo está crecido El arroyo está crecido El arroyo de la Virgen Está crecido Y en la que es aquella cascada Arroyo en el año nuevo Y viene desde ese río Ahí cargando Acá se implora La cascada que baja de la Laguna Balcón Y este es el arroyo Balcón Ahí viene bajando Todo el arroyo Valdivieso Bueno, buen día gente Acá Recién levantándonos Escuche con el periodito que hablamos Con el periodito que nos despertamos El sol no quiere salir Pero no importa Entre pirán y renacuajos ¡Ay, qué fría! Ahí vienen las cabezas No tienen botas de goma Miren mis apagadas El sufrimiento Miren la cámara Pero no, no se va mal Miren gente Lo que es esa castorera Fácil Fácil Debe tener Tres metros de profundidad Ven como Trabó todo el río El río Libia Lo trabó todo Lo llegan a ver Miren lo que es eso Bueno Acá pasando el terrible derrumbe Que sí o sí hay que pasar Para ir al lago Se cayó toda la montaña Ven Allá está el bosque Por donde veníamos Y para allá vamos Hola, buen día Hoy En un nuevo campamento Segunda noche durmiendo Llegamos hasta acá Hasta donde pudimos Abajo de la lluvia Sacando agua Para cocinar De un rollito chiquito Faltan pocas horas Para llegar En 4 o 5 horas Que el acuro Y llegamos al lago Gente Nacimiento del río Libia Las aguas bajan De allá arriba Siguen todos por ahí Y se van Valle abajo Allá va la Fuseneca Bueno gente Allá está el lago Escuchen Ahí está ¿Escuchan? Se lo vio loca Pero también Después de 3 días caminando Vamos a ver el lago Es hermoso el lugar este Muy difícil de llegar Pero no por lo complicado Sino por la distancia Por lo trabado del bosque Son esas cosas Que lo hacen difícil Estoy que no doy más Cerro Rojo El lago A la vuelta El Gasperi Ahí Para allá Baja Un río Desagua En el lago Pañuel Que cae en una cascada En la laguna Si voy por ahí Voy a un par de lagunas Por ahí a la vuelta Hasta el Gasperi Y nosotros ahora Vamos a un par de lagunas Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí En esa zona Hay una Un buen alito De una tumba De un contadiero Que nos la voy a mostrar Porque es para la familia Y lo seguimos Y lo seguimos Y lo seguimos Y lo seguimos Por ahí Por ahí Por ahí Pasamos para el otro lado Descansamos Volvemos a pasar Para el otro lado Y volvemos a acampar Miren lo que es esta otra vista Al lago Acá hay un parquito hermoso Pero no está Veo el lugar donde Anila El campamento Sigue, llueve Corta, llueve Corta Mañana Vamos a ir por allá Arrancamos Vamos para el Gasperi Ahí, Quirombo La tropa Nos vamos Laguna Mermelada Una laguna En lo alto De la montaña Allá al fondo Ya es Chile Le presento El lago Gasperi Miren lo que es este lugar Este lago Desagua Allá En la puntita El cuarto De aquel lado Ya es Chile De este lado Es Argentina Esa es agua Desagua Y van al lago roca O a Asigami Y de Asigami A Bahía de la Pataya Los vasos Los vasos La pez Y de Asigami Los vasos Los vasos Los vasos Claras Acá vamos yendo para la Laguna San Rafael Más o menos por ahí vamos a pasar Y dejamos atrás Al Gasperi Bueno, nosotros vinimos El Gasperi está detrás de esta montaña Venimos subiendo, dimos la vuelta por acá Y encontramos Esto La Laguna San Rafael Son todas de Argentina Las líneas del límite están un poquito más allá todavía Miren las glaciales del lado chileno Bueno gente, miren lo que es este lugar Estamos muy arriba Volvimos del lago Gasperi y de la Laguna San Rafael Bueno, de acá me despido No se pierda la segunda parte No se pierda la segunda parte Que es Por ahí Sí La vuelta Hasta Van a ver hasta dónde Listo, no se olviden de suscribirse Está lloviendo mucho Por eso tiene viento Estamos llegando a la cima Seguimos bajando Ahí se ve la cascada de la cuarta a la terciera No 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 ¡Gracias!